Poema Ser Ríos Sin Peces de Rosario Castellanos Ser de ríos sin peces, esto he sido, y revestida voy de espuma y hielo, ahogado y roto llevo todo el cielo, y el árbol se me entrega malherido, a dos orillas de dolor uncido va mi caudal a un mar de desconsuelo, la garza de su estéreo es alto vuelo, y adiós y breve sol desvanecido, para morir sin canto, ciego, avanza, mordido de vacío y dañoranza, ay, pero a veces hondo y sosegado, se detiene bajo una sombra pura, se detiene y recibe la hermosura, con un leve temblor maravillado. ¡Gracias!